Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Cookie Run Oven Break ¿Cómo se llama? Si no, si lo dijiste perfecto Makoto, ¿por qué te frenaste si lo dijiste perfecto? Bueno, otra vez, otra vez, otra vez Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Cookie Run Oven Break Que bueno, bueno, por aquí estamos de nuevo en este jueguito que me fascina Es bastante, no sé, gracioso y divertido ver por aquí a las galletitas aquí escapando Y no sé, me encanta, a ver, tenemos aquí día 4 una recompensa de 10.000 monedas Estaba viendo estas recompensas que dan y son bastante geniales Como pueden ver, en el día 11 nos toca un baúl de fresas con crema Que bueno, se me antoja nada más el decirlo, parece un pastelito de estos todo guapo Que contiene un baúl de cofres con crema, bueno, 300 cristales y 30.000 monedas Que bueno, ese es demasiado, en este juego es muy, muy bueno, muy buena gente con nosotros Y tenemos por aquí en el día 2 unas pócimas de estas, de todo Venga, recibimos recompensas, no sé por qué estoy haciendo aquí de emoción Y simplemente les quería decir que esta serie la voy a continuar por aquí en el canal Voy a seguir subiendo Cookie Run Oven Break Cada vez que lo juegue, cada vez que lo juegue lo voy a jugar grabando Como en este caso, ¿no? Que quiero por aquí jugar unas cuantas misiones Porque por si no lo sabían, hay misiones Tengo unas misiones aquí con el zombie Que dice, obtener 2.000 gominolas básicas Por eso tengo precisamente puesto este monstruito por aquí Monstruito de esta galleta por aquí Y también tengo más galletas nuevas Todo eso, tengo creo que una épica nueva Y bueno, vamos a comenzar abriendo unos baúles, ¿no? Por aquí La galleta Alegría Dados con suerte Otro cofre gratis No sé cada cuándo se recargan los cofres gratis Pero me salen muy seguido, ¿eh? Ahí están Y como les digo, también gratis pueden Les subí un poquito más al juego Porque me gusta oír la musiquita mientras estoy grabando Déjenme aquí abajo en los comentarios Si suena demasiado la música del juego Para bajarle un poquito para el siguiente video, ¿no? Ya vi ahorita, ya chequé En qué volumen lo tengo en este juego Y así mantenerlo más o menos entre estable, ¿no? Así que tenemos por aquí también Cuatro cofres de oro para reclamar Y no nos liemos tanto El video pasado hice combates de duelos, ¿verdad? Sí, sí, sí Me gustaría hacer otro en este video Pero creo que ya fueron bastantes En el siguiente, en el anterior Aunque ahorita ya tengo mi baúl de duelo Listo para volver a utilizar Y creo que te da una épica asegurada Creo Así que venga, vamos contra Carlos Crack Es que esta gente ya me saca niveles Esta gente avanza como no tienen una idea Y yo quiero avanzar grabando Quiero avanzar que ustedes me vean Jugando Así que, bueno Por ahorita vamos a pasar un poquito de los velocicios Y vamos a pasar Y vamos a ir aquí al LAN 3 A completar una de las misiones Y ver qué tenemos por aquí A ver qué tengo por aquí Me estoy liando bastante Así que, bueno ¿Qué somos? Vamos a darle por aquí al LAN 3 Voy a ver qué tengo por aquí Abrir baúl gratis Bien, bien, bien Recibo un poquito de experiencia Ya casi subo a nivel 8 Y vamos a darle a jugar Hay bastante gente jugando Ahí están Tienen galletas que yo no tengo Tienen la galleta superhéroe Yo no tengo la galleta superhéroe La quiero conseguir, de hecho Cerebro Cerebro No me acuerdo quién decía eso Pinky, cerebro, no Eso lo vi en otro En otra serie Los Simpsons, tal vez No me acuerdo Pero bueno Me voy a concentrar un poquito Porque luego pierdo Medio patéticamente por aquí Y nada más se ríen de mí ¿Verdad? Que yo sé que les gusta Este ya lo tengo Más o menos estudiado Este nivel Pero ahorita que pasemos Al siguiente Pues me va a costar Más trabajo ¿Verdad? Ahí estamos Con la buena galleta ¿Cómo se llama? Zombie Que esta me cae bien Porque revive Y miren ese diseño Cómo va ahí Soltando un Soltando su cerebro Mientras va deslizándose Bueno, ahí parece el cerebro Pero en una de esas Es mermelada de fresa Que es una galleta Recordemos lo que es una galleta No es un zombie ¿Qué pasó ahí? ¡Se cayó por un filito! Bueno, bueno Voy a dejarlo pasar Y vamos a comenzar Desde el comienzo Vamos a comenzar Desde el comienzo Bueno ¿Vieron que se cayó Por un pequeñísimo Milímetro de ahí De ese tablón? No me lo puedo creer Esto no me había pasado En mucho tiempo Me siento bastante ofendido ¿Eh? Juego Así que vamos A darle Me quedan tres minutos Con cuarenta y tres Y estoy haciendo aquí el tonto Venga Me tiene sueno Me va a casa En vez de sueño Dice sueno Pero bueno No se puede esperar mucho ¿No? Playa de coco Así sirve que junto Más gominolas ¿Verdad? Para el reto Que a lo mejor Ya lo cumplí Ni siquiera me he dado cuenta A ver Ahí está Aunque De hecho Si quisiera conseguir gominolas Esta no es la mascota Este Más útil Que digamos Porque esta es Wasabi Y no se que Hay unas mascotas Que te van generando Ositos Cada cierto tiempo ¿Eh? Como me aprendo el juego Es que ese macoto Es un crack En todos los juegos Que juega ¿Verdad? Lo se Por eso lo queremos A ver si viene Por aquí un poquito De energía Se los juro Que me caí Ahí Ni se como ¿Eh? Ahorita Por no quererme caer Hice la tontería Y me pegué Y me pegué Con algo Así que bueno También ese no es el chiste Aquí está Mi galleta zombie Dándolo todo Se murió Pero vuelve a revivir Porque es una máquina asesina A ver Ahí está Un poquito más Y me alcanza Para el bonus time No me hice grandote Porque soy un manco A ver No me volví a ser grandote Porque soy un manco Otra vez No me lo puedo creer No la vamos súper mal Creo yo Porque cuando estás grandote Creo que avanzas Un poquito más rápido ¿No? Sí, sí, sí O me lo estaré inventando Da igual Pero todavía seguimos Con mi galleta zombie Y ahorita puedo cambiar A mi galleta Porrista ¿No? ¿Cómo se llama? No es la galleta porrista Es esta Ahí está Mi relevo de galleta Uy Casi, casi se pega Pero estaba en modo intangible Esta me cae re bien La que manda besitos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viene, viene No serás tú el más crack En este juego ¿Verdad Makoto? Pues no Pero más o menos Lo intentamos A ver ¿Qué me hace falta? No sé qué letra Me hace falta Ahí me dijeron Que para completar Esto del bonus time Irte volando Tienes que Juntar las letritas Que hay ahí Uy, choqué con algo Ni siquiera me lo esperaba Y en este caso No he visto las demás letras ¿Eh, compañeros? A ver, venga Bonus time Ahí está Bonus time Venga de ahí Esto es lo que todos queríamos ¡Wiii! Nomás Allá arriba hay ositos Hay ositos allá arriba Y no los vi Qué patético eres Makoto En vez de hacer muchos puntos Haces menos Ahí está Se nos acaba el 20 Se nos acabó Llevo 4 millones Cachito Y no vamos a superar Al Al número Uy Más si no ves Esos pinchos Pero bueno Segundo lugar Ya no me da tiempo Para repetirla otra vez Y esto me da un poquito De De tristeza Quedar en segundo Aunque como les digo Aquí en este juego Es bastante genial Porque Aunque quedes en segundo lugar Te dan Tickets Y vas avanzando Poco a poquito Vas subiendo de liga Aunque como les digo Me habían dicho Que ya en liga 4 Ya empiezas en En LAN 4 Ya empiezas a bajar trofeos Y se va complicando todo Pero es para que mejores Tus skills Este tipo que está En primer lugar Tiene la rosquilla Con razón Ese tipo tiene 7 amigos En su cuadra Que le ayudaron a Conseguir la rosquilla Yo no tengo la rosquilla Y la quiero Pero No importa Es que se ve genial Esa si me la comía A ver Makoto Deja de hablar Un poquito Porque nos estás mareando Lo lamento Ahí está El primero fue Tea Cake Y ahí está Recibimos el premio 6 de estos ¿En qué puesto quedé? ¿Cuándo? ¿Cuándo me superaron tantos? Quedé en el cuarto puesto Estaba en segundo Bueno, bueno Esto aquí como que No es justo Y tenemos a la oferta De 1200% Que te puedes llevar El paqueteada Con su skin Y todo Que veo bastante conveniente Por ese precio Me lo pillaba Así que A ver ¿Cuánto nos falta Para completar esta misión? La de los ositos Galleta zombie No, no, no Esto no La misión La mitad prácticamente Vamos a jugar Otro nivel Más dicho Vamos a volver a jugar Este nivel Porque no puedo cambiar De nivel 20 mil moneditas Y Mejorar una galleta Es otro de los retos Bueno, ahorita Hacemos eso Que quiero jugar Para eso estamos aquí ¿No? Para verme como Fallo como un campeón En intentar llegar a Arena 4 Land 4 Y nada más Por eso traigo A la galleta zombie Creo que Inclusive Ni siquiera La necesito traer Pero yo Por si las dudas La traigo Ahí está Y va corriendo Como un mongolito Pero se desliza Como un crack Eso sí Ahí está Ahí está Y el pulpo wasabi Poco se dice Del pulpo wasabi De hecho Parece muy genial Cuando hace su Su cosa esa De hacerse grande Acabamos de perder Siempre me pasa Por estar hablando ¿Verdad? Bueno Pierde de una buena vez Que quiero volver A repetir esto Cuando hace su cosa Esa que se hace grande Y va chupando todo Pues Cae bastante bien No sé por qué Cada cosa que digo Suena pervertida No sé ustedes Pero Hay frases de Makoto Ya de hecho Hay alguien Recopilándolas Para sacarlas En un video No es cierto Pero estaría genial Que dijeran Makoto en tal video En tal minuto Dijiste esto Pásalo en los mejores momentos Yo creo que lo haría Pero no creo que Hay alguien tan tan fan Ahorita en estos momentos Como cuando Alguien ve a Vegeta O ve a Willy Le sacan sus mejores momentos Mejores chistes Algo así Que si me he llegado A ver uno de esos ¿No? Y no solamente De Vegeta y Willy Yo por lo regular Digo eso Pero de todos Los youtubers Grandes De PewDiePie De cosas así Del Rubius A ver Venga ¿Cómo les hace ese spam? Makoto Pásense por sus canales Son unos buenos chavales Yo creo que les hacen falta subs A ver Ahí está Se cayó No me lo puedo creer Esto es Esto es Una tontería Makoto ¿Qué te pasa? Por Dios Este video ¿Cómo lo vamos a llamar? Mi peor failiada En Cookie Run Algo así Porque este mapa Ya me lo sé Lo he jugado bastantes veces Lo he jugado más veces Fuera de cámara Y Me caigo Como un maldito noob En unas partes Donde no me tengo que caer Es lo que me fascina Este juego Porque aunque pierdes O te O te caes O cosas así No te hace sentir mal Es un juego bastante Amable Por decirlo así Ahí está La galleta Zombie Venga Uy Mieron en toda la cara Se lo comió Ya Céntrate Makoto Por favor Queremos que completes esto Solamente tienes 3 minutos Y no vas a quedar en buen puesto Bueno ya no importa Si no queda en buen puesto Ya La galleta zombie Gran persona Mejor galleta Ya Hoy no estoy apretando bien Con este dedo Ah ya lo estoy viendo Es que no estoy pinchando Donde tengo que Es que Por estarle dando Con el dedo En esta parte de la pantalla Pretextos Makoto Si lo sé A ver Ahí está Ahí está Y bueno Esto al menos Me va a hacer rendir Un poquito más por aquí Pero Ni tanto Venga Venga Tú puedes Galleta Tenista Uy ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? Lo quiero Venga Y por conseguirlo Me voy Y me pincho Ahí estamos Voy a quedar En muy mal lugar De hecho No sé si sea solamente yo Pero tuve Muchísima mala suerte Y ya se cansó Mi galleta Esperemos que Todos los demás También sean Medio noobs Que me haya emparejado Con gente Un poquito patética Y logre quedar En buen puesto Aunque Tampoco Me daría un poquito Igual si quedo En séptimo Octavo Pero me gustaría Quedar en tercero Jarra de la suerte Este es nuevo Nunca había tocado Uno de estos Ah bueno Yo ya decía Unas moneditas Como que es medio patético ¿No? Pero me toca de todo Es un cofre De hecho es un cofre Toca monedas Toca gemas Toca galletas De todo Bastante bien A ver si me vuelven A tocar estas cosas Y bueno Queda un minuto Estoy seguro Que me van a superar Y ahorita volvemos No porque no quiero Hacer la democión Por aquí un minuto O bueno Si Venga Vamos a ver Que más hay por aquí Como estarán viendo Tengo 13 mil Y pico cristales Que por cierto Mucha gente Ya hizo esto Del evento de invitación Ya me dijeron Makoto gracias Por decirnoslo Porque aquí En el Eid Pueden conseguir 2500 cristales Por si no lo sabían Ahora ya lo saben Y si no lo sabían En mi video anterior También lo expliqué De una manera más detallada Pero simplemente Con que estén jugando Este juego Y le den a esta pestaña De evento de invitación Se darán cuenta De lo que tienen que hacer ¿No? Pueden poner inclusive Mi Eid Que está por aquí A ver Por aquí la debo de tener Aquí hay gente Pidiendo galletas Aquí está mi Eid NKNXM0826 Esa es mi Eid Por si la quieren utilizar Aquí en el evento De invitación A mí ya no me dan nada Con dos amigos Que utilicen su Eid Les dan el premio De esta skin Pero a mí ya no me dan nada Porque yo ya tengo la skin Ya me la dieron Así que de todas maneras Les puede servir mi Eid Para que ustedes Cobren esta Esta recompensa Por si no tienen Otro amigo Que esté jugando el juego Lo pueden hacer Con mi Eid Y bueno Parece que ya terminó La carrera A ver Resultado de la carrera Venga Di que sí Quedé en tercer lugar Ni tan mal Yo esperaba Quedar en décimo Pero me llevo 70 trofeos Y 8 de estos Así que ya estamos Más cerca de llegar Al land 4 Y ya podemos Abrir aquí El cofre de De oro Que contiene Una épica A ver Venga Una épica guapa Galleta zombie De hecho Que la estoy utilizando Mucho ahorita Y me tocó La ratita de naranja Esta la quiero poner Y nos tocó dos Para que la suba de nivel La voy a poner Y la vamos a utilizar A ver Por aquí Le dejimos Y la subimos de nivel Mejoramos por 16 mil Genera ítem De aceleración A cada 33.2 Con puntuación extra Venga Se ve bastante útil Subimos de nivel A nivel 8 Nos dan 18 mil Moneditas Y vamos a ver Ahora se puede obtener En los baúles ¿Qué son estas cosas? Pues no tengo ni idea Pero se ven como Boosters ¿No? Equipar Gana tesoro Ah son tesoros De los baúles Pistola de escudo De burbuja No encontrar Se puede obtener En baúles Magdalena de ositos De gominolas Madre mía Cada cosa que ponen Por aquí A ver Última vez Uy pa que de sorpresa Por subir de nivel Por 499 pesos Me puedo llevar Esto que contiene Un tesoro garantizado Contiene galletas Contiene de todo Muy buenas ofertas La verdad me parecen Ofertas bastante Baratitas Aquí en este juego Y vamos a darle ¿No? A ver que tal se nos da Todavía no he completado El reto de la galleta zombie Ahí está Esperemos que en esta ocasión Se nos dé un poquito Mejor esta carrera Y no sé cuánto Ya haya durado el video Pero me apetece Seguirlo jugando Así que Se aguantan Si les quedó muy largo Así que venga Ahora estamos probando La ratita de naranja Esa ratita Se ve ya más chiquita En la imagen La veo demasiado grandota Ah amigo mío Esos son los sistemas De aceleración Bueno bueno Eso me gusta Eso si me gusta Por aquí Nos deslizamos 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 Se cayó otra vez ahí Se cayó otra vez ahí Eres un maldito inútil No saltas bien Es mi dedo Es mi dedo Que no pega justamente En esta parte del Del teléfono ¿Cómo te enojas Makoto Con un juego Que parece tan sencillo ¿Verdad? Pues sí Es que me molesta Caerme ahí No sé por qué Pero me molesta El día De más fails En este juego Se los juro La playa de coco Ahí está Ahí está Es que a veces Hasta salto dos veces A ver El ítem de aceleración Muy útil Muy guapo Pero Preferiría Gominolas Ahorita que Que nos ponemos a pensar ¿No? Que me generara Gominolas Es que hasta tengo Que saltar dos veces Para no regarla Y la riego igualmente Venga Pierde ya Que quiero Un tercer intento Un tercer intento Pobre galleta zombie ¿Cómo la estoy humillando En este video? A ver A ver Vamos 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 Todavía queda Tiempo ¿Verdad? Tres minutos Casi igual Que la última vez Tercer intento Por aquí Por pasarme Esto En un buen puesto Makoto Conseguirá Llegar A nivel Que diga Quedará En primer lugar Makoto Todos lo dudamos Pero Podría llegarse A dar el caso Así que Ahí está Me voy a concentrar De hecho Ahí estoy Makoto el concentrado Le decían Ahí está Por primera vez Lo pasa perfectamente Makoto Es un máquina Uff Y ahí va volando Ese tesorito Que Tesorito Esa cosa Que bueno Bueno Me pega La ancla Por estar intentando Conseguir eso Esto Voy a tope Esta ratita De naranja No me está Generando muchos Aceleradores ¿Verdad? Se cayó Me vale Llegó más o menos Hasta donde tenía Que llegar ¿Verdad? Así que Podemos continuar Con mi galleta Que es de hecho La dueña De esta ratita De naranja Así que Me debe de ir Mucho mejor ¿No? Sí, sí, sí Makoto Nada más por ser tú Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uuuu No, en serio Primera vez que me está yendo Tan bien Uff Vamos a ver Si llegamos Al bonus time Por lo menos Esto me alegraría El día Bueno Me falta El bo Y la ti Yo me entiendo Las letras Para juntar Esto de bonus time ¿Qué? Maldita sea Creí que Con el bolazo Este que suelta La tenista Me iba a quitar Ese obstáculo Ahora sí Que me confié Quedamos En tercer puesto Hasta ahorita Hasta el momento Y Makoto Hoy no fue tu día Literalmente Estamos viendo que De seguro Ustedes son mejores Que yo Así que jueguen Este juego Y me lo demuestran Me mandan un duelo Y yo en mi tiempo libre Aceptaré todos los que pueda Ahorita de hecho Voy a sacar Voy a hacer 5 Por lo menos Para sacar Mi cofre De ese de duelo Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y no sin antes Vamos a irnos aquí La misión de gominolas De gocitos rosados Vamos a girar esto A ver que nos toca Un baúl de fresas Con crema Solamente es por ser yo 37 gemas No Me voy a llevar Las asquerosas monedas ¿Verdad? Ahí están Lo peor que puede tocar ¿No? Resultado de la carrera Me lleve El puesto número 4 Y recibimos por aquí Mis tickets Mis trofeos Y Voy a seguir practicando Literalmente Me voy a Poner aquí a viciar Un ratito Y en el baúl de oro A ver que me toca Tal vez debería estar Guardando esto Porque Ahorita ya estoy Por subir de arena Ahí está Me tocó La galleta superhéroe Por fin En la armadura desarrollada Con éxito Ahora vamos a escapar Se transforma en superhéroe Y vuela Muy bien La galleta superhéroe Esta la quiero utilizar En el próximo video Y bueno Como les decía Quería hacer algo ahorita Con los cristalitos Que tengo Pero creo que voy a esperar A subir a land 4 Por lo menos A ver si salen mejores cosas Que comprar Así que espero Que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!